Soy tu dueña, resulta que soy tu dueña sigue siendo un exitazo en cuestión de audiencia, están saliendo los números de la programación, los 10 programas más vistos de la televisión en nuestro país y el primer lugar lo sigue teniendo Soy tu dueña, primer lugar, segundo lugar, como dice el dicho, tercer lugar, La Rosa de Guadalupe, fíjense que curioso que el dicho ha logrado ganarle ya a La Rosa de Lupita, o sea, con todo y su airecito les ha venido ganando, luego está también, cuarto lugar, Vencer el Desamor, quinto lugar, La Mexicana y el Güero, sexto, Corazón Indomable, séptimo, Imperio de Mentiras, octavo, Hexatlón MX en TV Azteca, noveno en punto con Denise Merker y el lugar número 10, Betty y la Fea, o sea, qué decir de estos 10 programas exitosísimos en la programación de la televisión en México, a ver, telenovelas de hace 20 años, Betty y la Fea, telenovelas de hace 10 años, Soy tu dueña, en el top 10, los programas unitarios, la rompen, las telenovelas nuevas, batallan, tienen problemas, la Mexicana y el Güero, que se mandó a otro horario, supuestamente para que no le hiciera daño a Imperio de Mentiras, pero resulta que Imperio de Mentiras, de todos modos, no levanta, entonces el problema no era la Mexicana y el Güero, digo, quizá mi pobre Itatí Cantorán la mandaron a las 6 y media de la tarde, porque Imperio de Mentiras no levanta, aún teniendo a la Rosa, a vencer el desamor antes y a la Rosa de Guadalupe, ¿no? esos dos programas están antes y ahora sí, pues lamentablemente Imperio de Mentiras no crece, pero lo que sí es impresionante es el éxito de Lucero, con Soy tu dueña, todo un fenómeno, no, no hay poder humano que la quite del primer lugar en la televisión mexicana.